De Miguel Hernández a Rosario Sánchez Mora, la dinamitera. Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita, celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera, que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario, de dinamita furiosa, y era tu mano una rosa, enfurecida, Rosario. Buitrago ha sido testigo, de la condición de rayo, de las hazañas que callo, y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo, la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendió la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario, dinamitera, puedes ser varón y eres, la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera. Digna como una bandera, de triunfos y resplandores, dinamiteros pastores, vedla agitando su aliento, y dad las bombas al viento, del alma de los traidores. De Miguel Hernández, a Rosario Sánchez Mora, la dinamitera. 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 Gracias por ver el video.